Jeremy Renner se encuentra en condición crítica pero estable con lesiones sufridas después de sufrir un accidente relacionado con el clima mientras quitaba la nieve hoy, dijo su portavoz a Deadline el domingo. Renner, dos veces nominado al Oscar, es la estrella de la serie The Mayor of Kingston de Paramount y de la serie Hawkeye de Marvel en Disney, así como de las películas Avengers y Capitán América. Deadline había escuchado la noticia de un accidente y que Renner había sido trasladado en avión el domingo temprano al hospital. Su portavoz dijo que su familia está con él ahora y que está recibiendo una atención excelente. Le informaremos más cuando lo escuchemos. Según el Reno Gazete Jornal, Renner tiene una casa en el área, cerca de MT Ross Esquitajo, a unas 25 millas de Reno. La región vio una tormenta de invierno en la víspera de Año Nuevo que provocó que 35 mil hogares en los condados de Westchow, Carson, Douglas, Storey y León del Norte de Nevada se quedaran sin electricidad a partir de esta mañana, según el periódico. Renner obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor en 2010 por The Head Locker y consiguió una nominación al Oscar como actor de reparto al año siguiente por The Town. Mayor of Kingston comienza su segunda temporada el 15 de enero en Paramount. La serie es creada por Tyler Seridan y Hook Dijon y producida por 101 Studios, Bosque Ranch Productions, MTV Entertainment Studios y Paramount Network para Pari. Renner protagonizó anteriormente el drama Wind River de Seridan en 2017. Haciendo un paréntesis, ¿sabías que si hicieran una película sobre el presidente Zelensky de Ucrania, el actor ideal sería Jeremy Renner? Shit, no diga nada. Te mantendremos informado de todo sobre la salud de Jeremy Renner. Si te gustó el contenido que acabas de ver, te agradeceríamos si te tomas un segundo y pausa este video y aprovechas y te suscribes a nuestro canal y déjanos un like o un comentario. Esto haría que YouTube valore más el esfuerzo que hacemos de mantenerte informado con todo lo que ocurre a tu alrededor. De antemano, muchas gracias. Somos toda la TV.